...que de la contienda y está Sari Viveros, la centro atacante del equipo de Pulse, señoras y señores, arranca el fútbol y aquí se... ...estaba precisamente pues... ...y yo cuento que es la zurda de Tati, excelente el pase, Justin cuadra de primera, al claro, está corriendo Samantha Avilés, levanta la cabeza, engancha, va a ganar última línea, bueno, anticipo, la salida que no es precisa, Samantha Avilés se repone, toca por dentro, ...atención con el regate, ahora tocaba Tati Verveos, centro de Mayrín Garreaga, segundo palo, ahí está, cabezazo, gol, gol... ...ustedes, el toque que tuvo Barcelona ahí, algunos realmente, y después es Mayrín Garreaga, finalmente quien termina poniendo ese centro perfecto para la cabeza de Joandri Monsalve, que define este 1 a 0 y pone a celebrar a la fanaticada amarilla. ...se encuadra, Mayrín Garreaga, el centro perfecto para la cabeza de Joandri Monsalve, que conectaba y marcaba el primero del compromiso. Se hace escuchar la popular también, no se hace escuchar... ...Mayrín, entregando el pase por dentro, buen pase de Inés Johnson, atención que va el segundo, y va el segundo de Tati Gólez, se le queda la pelota, Tati, le entrega corta a Joandri, le pegó... ¡Oh, oh, oh! ¡En el segundo de Barcelona! ...a la previa al conjunto de Puce, y aprovechaba de manera correcta Tatiana Bermeo, tratando de asociarse con una de sus compañeras que la tenía bastante cerca, fue Joandri Monsalve, quien eligió bastante bien ejecutar ese remate desde afuera, pasó muy cerca. Están con nosotros, escríbanos en las redes de DirecTV Ecuador, atención con el rebote, Sari Viveros que la busca, puede llegar el empate, sigue Sari Viveros, se va a salir del área, Sari... ...desde el cuerpo y a la pierna... ...esas opciones hacia la portería que defiende la golera Suárez... ...pelota peleada desde la derecha, llega el cabezazo, el rebote lo toma Yosti, que buena pelota que metió, iba el segundo y se viene Melir, por la suya, Madeline, arriba... ...erriba, Madeline, se apuró, era para pisar un poquito más el área, Yosti... ...a la zona en esta oportunidad, ya de las 18, pero lamentablemente se apresura en esa ejecución, prefiere pegarle desde afuera, la realidad es que se hubiera hecho la diagonal también un poco hacia el centro, podía... ...están también presentes aquí en el reducto amarillo, va Mayline, que buen regate, sacaron al centro, ¡ahí está! ...el cabezazo sale apenas desviado, excelente el regate, Mayline Arriaga, desequilibrante por la suya... ...y está nuevamente la protagonista, Mayline Arriaga, en un centro muy similar al del primer gol, finalmente Monsalve no logró conectar bien de cabeza, la verdad es que no quedó tan bien posicionada... ...se apura Yosti, proyecta rápidamente la bola para que la tome Madeline, y va el segundo, toque por dentro, se acoboda Mayline, Arriaga... ...mira el pase y le queda atrás a Yohandri... ...allá va Yohandri, Yohandri, el centro, segundo palo, queda el rebote en el segundo, Tati Gol, sí, Tati Gol, Tati Gol... ...gol, gol... ...gol... ...la jugada, finalmente participaba de la acción Yosti Cuadra, de igual manera, en esta ocasión, Tati Bermeo era Mayline Arriaga realmente la que iniciaba la jugada... ...acá, el toque de parte de Yohandri Monsalve, que intentaba asistir a Madeline Arriaga, que llegaba bastante marcada, pero... ...la que no tenía tanta marca encima era precisamente Tati Bermeo, que ante ese rebote que quedó ahí en la zona chica defendida de parte de Lisette Suárez... ...lo termina aprovechando de manera correcta y con esto, todo desde los costados, ¿no?, de parte de... ...el destino de red. ¡Viene Espuse por la derecha, el centro cerradito! ¡Oh, oh, oh! ¡Espuse! Vamos prácticamente al 60 en el global y esta que es la primera... ...tube Dayana Zúñiga, pone la bola larga, pasa la larga Yosti Cuadra, les queda la bola para Sari... ...Vivero se acomoda para sacar el derechazo... ¡Le pegó! ¡Era buena la intención! Disparos como este, Sari Vivero, Yosti. Sí, tremendo remate realmente de Sari Viveros que tampoco... Yo creo que igual Yosti Cuadra ha hecho un gran desgaste. ¡Por arriba cabezazo la tiene la guardameta, Lisette Suárez! ¿Sabes a quién quiero ver? A otra jugadora que también tiene años... ...esa hora se está soltando y el toque llega por dentro para Gia... ...y va la Tancio, la pone flotadita... ...le queda Madeline y el tercero... ¡Gol! 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 El pase muy, muy correcto sobre Madeline Riera... ...después la recepción de parte de la delantera de Barcelona... ...es letal, ¿no? ...y la definición ni qué decir... ...muy bien, golazo de parte de... ...Latancio ahí está, el pase filtrado perfecto... ...gana la marca en este caso Madeline Riera sobre Dayana Zúñiga... ...y convierte el tercer gol en esto que teníamos la reiteración acá... ...y obviamente la celebración con todas las farcitas... ...ahora sí se va a venir Madeline, no, va a pasar de largo, le queda para el Zephi... ...le pegó... ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! Quizás cuando quedó campeona en esas oportunidades donde levantó el título... ...pero acá, qué ejecución fantástica de parte de alguien que le pega de manera correcta el balón... ...porque si acá ustedes se deslumbran con este gol, ya tiene algún... ...pero después no se deslumbran con el título... ...mientras acá la reiteración de este golazo que seguramente será candidato a uno de los mejores... ...en la Superliga Femenina Edición 2022... ...estephi Sedeño, golazo, el tiempo de recuperación de Diego... ...tres minutos más, invita la cuarta apuesta, Tiana Quirosa... ...yo propongo a Yohandri... ...señores y señores... ...final del juego y el monumental... ...ha ganado el ídolo, ha ganado Barcelona... ...y lo ganó bien, eh... ...lo ganó muy bien Barcelona... ...4 a 0 Espuse... ...alguien... ...mén... Gracias.